Hola amigos como estamos, muy buenas noches, muy buenos días la hora que ustedes estén viendo este video el día de hoy como ustedes lo han pedido y lo han querido bastante es que les enseñe a como descargar por medio de estos enlaces como han dicho quieran descargar, como han dicho los APCADS de las aplicaciones que en si voy pasando por medio de estos links entonces por esa razón estoy realizando este video para que ustedes puedan aprender y puedan en si ya ir descargando digamos si no tengan ningún tipo de problema, se le da totalmente fácil no es tanto digamos, no es mucho tiempo que se llevan en descargar esto es totalmente fácil, igualmente la instalación es totalmente fácil estaré haciendo otro video de como instalar lo que es APCADS en los dispositivos móviles ya les voy a dejar digamos el video en los comentarios o si no pues en lo que es el grupo estaré dejando anclado lo que son los dos URLs de los dos videos para que en si puedan ustedes verlo ya esta vez vamos a realizarlos con los links para enseñarles a como descargar aquí como vemos tenemos ya lanzado anoche bueno ya he lanzado digamos lo que es estas dos aplicaciones tanto mi aplicación de BIMFOOTBALL que está en la parte de acá arriba como la que está en la parte digamos de acá abajo que son de MagisTV totalmente free totalmente así de gratis entonces para descargar se van a ver ese link que va a decir donde dice descargar aquí y van a ver ese link le van a dar click ahí hay ese link van a esperar un momento a que les abra en un navegador de su navegador de su dispositivo instalado entonces ahí esperamos un momento a que cargue bien bueno estamos esperando a que cargue bien la página bueno aquí ya ya se cargó bien la página nos vamos a deslizar hacia la parte de acá abajo le vamos a dar en este cuadrito azul le vamos a dar ahí va a empezar a generar un enlace y aquí ya lo generó aquí nuevamente se vuelve a poner azul le damos click ahí y ahí nos va a abrir a otra página para que en sí se pueda ya aquí descargar aquí así mismo deslizamos hacia abajo buscamos donde dice descargar ahora o si no en la barrita de color azul y ahí automáticamente ya se va a descargar lo que es el archivo en muchos dispositivos a veces cuando no se ha descargado un archivo apk muchas de las veces pide permiso para poder permitir el almacenamiento de este apk en el dispositivo entonces solo lo que tenemos que hacer es de permitirle y ahí ya se va a descargar aquí como pueden ver ya se está descargando voy a tener el video un ratito para que en sí se pueda terminar descargando y aquí ya se terminó descargando aquí en las notificaciones ya de Chrome ya este está aquí dice que se ha completado la descarga en el otro video voy a estar dejando en como instalar este apk para que ustedes lo puedan instalar en su dispositivo porque aquí solo lo que hicieron es de descargar lo que es el archivo apk pero no lo han instalado aún aún tienen que hacer otro proceso esto no es como la play store esto ustedes tienen que descargarlo digamos así por partes entonces eso les voy a enseñar en el otro video para que ustedes lo puedan hacer en su dispositivo lo que hicieron lo que hicieron es de descargarlo lo que hicieron es de descargarlo